Se ha alabado Jesucristo y María Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe, bienvenidos a esta transmisión en directo, fue con un previo aviso de unos cinco minutos, pero he querido dar este importante mensaje a esta hora, sin previo aviso, porque pienso en nuestros hermanos que siguen conservando la fe desde España y algunos otros países de Europa, para que puedan verlo antes de que se vayan a dormir, porque este mensaje es muy importante. En los últimos años, y puedo decir con mayor intensidad en los últimos meses, pues ha circulado muchísimos mensajes de revelaciones privadas, o supuestas revelaciones privadas, que tienen que ver con lo que está sucediendo en el mundo de hoy. Hay, entre todo lo que circula, algunos mensajes que son auténticos, hay también, lamentablemente, algunas cosas que realmente no tienen origen sobrenatural, que más bien causan sensacionalismo. Sin embargo, una cuestión que yo creo que es real, es que a todos nos interesa lo que viene. Por un lado, Dios ha querido no revelarnos el futuro en detalle. Esa es voluntad de Dios, que no sepamos a detalle exactamente lo que va a pasar. Dios nos ha revelado su plan general de la historia. Sabemos que él es el que dirige la historia. Sabemos que él tiene las riendas de todas las naciones, porque él es el rey y señor. Sabemos que por alguna razón misteriosa, pero siempre para su mayor gloria, él permite la acción diabólica en el mundo, permite el mal en el mundo. Eso lo sabemos también. Sabemos que en un momento de la historia, antes del retorno de Cristo, el mal llegará a dimensiones a las que no había llegado antes. Todo eso está anunciado en la escritura, está en el catecismo de la iglesia católica. Esto que estoy diciendo es revelación pública, no necesitamos ninguna revelación privada para saber estas cosas que estoy mencionando hasta este momento, porque están en la escritura y en la tradición de la iglesia. Son cosas que la iglesia siempre ha enseñado y que los santos han predicado. Entonces sabemos eso, que llegará un tiempo en el que el mal parecerá vencer al bien, en que el mal parecerá vencer a la iglesia. Y el culmen de esa época de maldad en que dijo nuestro Señor, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. El Señor habló de una tribulación como nunca la hubo y nunca la habrá. También habló de que el que persevera hasta el fin se salvará. Pero el culmen de esa época difícil, terrible, será la aparición del anticristo. Todo eso, vuelvo a repetir, está en la revelación pública. No necesitamos ninguna revelación privada para eso. Así es que le decía, Dios nos ha dado como el plan general, porque sabemos que no va a culminar la historia con el anticristo, sino que el anticristo será derrotado y Jesucristo vencerá. Cuando todo parezca perdido, el Señor aparecerá y derrotará definitivamente el poder, el poder de las tinieblas. Así es que la historia se encamina inevitablemente al triunfo de Dios, a la gloria de Dios. La historia se encamina inevitablemente también al triunfo de los santos. Y lo que le espera a los seguidores auténticos de Jesucristo, a los fieles seguidores de Cristo, es la vida eterna. No podemos saber con certeza qué nos espera aquí en la tierra. Dios no quiere que sepamos detalle a detalle qué va a suceder. De hecho, es un pecado gravísimo recurrir, por ejemplo, a la adivinación. Es un pecado gravísimo recurrir a gente que supuestamente lee la mano, lee las cartas, nos adivina lo que nos depara el futuro. Entre comillas, esos son pecados gravísimos, porque es no respetar el designio de Dios que ha, él ha decidido que no sepamos a detalle cada cosa que sigue. Sin embargo, él, de algún modo, de manera general, nos adelanta lo que viene, lo que puede venir para que estemos preparados. Así es que es una preocupación normal, natural, diría yo, el pensar en nuestro futuro. Pero, atención, un cristiano no debe de pensar o preocuparse en primer lugar por el futuro próximo, el futuro terreno, el futuro en esta vida, de la muerte para acá. Lo que más nos debe de preocupar sobre nuestro futuro, es nuestro futuro eterno, o sea, de la muerte para allá. Claro que es natural que me pregunte qué vendrá, qué tendré que enfrentar antes de mi muerte. Es natural también que de algún modo busquemos, pues, conservar nuestra vida, nuestra salud, nuestra integridad física, el asegurar hasta donde podamos, que tengamos qué comer, qué vestir, etcétera. Eso es normal. No hay pecado en esta preocupación mientras estemos abandonados a la providencia de Dios. Mientras eso no nos distraiga de pensar en nuestra vida eterna, en nuestro destino eterno, mientras no descuidemos el bienestar de nuestra alma. Jesucristo dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Pero primero busca el reino de Dios y su justicia. No dijo, busca primero donde refugiarte en caso de catástrofe. Busca primero tener comida almacenada en caso de que haya una guerra, en caso de que haya un desastre. Busca primero tener que vestir. Busca primero protegerte del mal físico. Busca primero escapar de todas las enfermedades. No dijo eso. Dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál sería el pecado en una preocupación por el bienestar terreno? Mi opinión personal es que el pecado estaría en cuando nos preocupamos más por el bienestar terreno que por nuestro bienestar eterno, o sea, por la salud del cuerpo más que por la salud del alma, o cuando incluso, peor todavía, llegamos a olvidar nuestro bien espiritual, nuestro destino eterno, por estar poniendo atención en nuestro bienestar físico, corporal, material. Entonces, les decía que en los últimos años, en los últimos meses, y como van pasando cosas en el mundo, porque es verdad que situaciones se están agravando, la situación geopolítica se está agravando, la amenaza de una guerra, digamos, es cada vez mayor, la amenaza de ciertos males, es cada vez mayor también. Vemos cómo, lamentablemente, pues la iglesia sigue en este periodo de crisis y parece que la crisis se agudiza, más la crisis interna que hay en la iglesia. No es la iglesia cuerpo místico de Cristo la que está en crisis, como ya lo he dicho muchas veces. Cuando hablamos de crisis de la iglesia, tenemos que entenderla en el sentido de que hay algo que afecta a muchos miembros de la iglesia, pero no a la iglesia como tal, como cuerpo místico de Cristo. La iglesia esposa de Cristo, cuerpo místico de Cristo jamás puede estar en crisis, o sea, nunca está en peligro de ser destruida, pero la fe de los miembros del cuerpo de Cristo, sí puede estar en peligro, y la fe de muchos miembros del cuerpo de Cristo puede estar en peligro. Entonces, les decía que como circulan tantas noticias, tantos materiales respecto de profecías que nos hablan de lo que viene, y muchas de ellas se concentran en cuestiones sensacionalistas que tienen que ver con lo que va a pasar en la tierra de modo temporal, que tienen que ver con peligros que pueden amenazar nuestra integridad física, nuestra salud, nuestro bienestar material, económico, y a la gente se le llama mucho la atención, y todo mundo quiere saber qué puede venir. Si viene una guerra, qué va a pasar, dónde nos podemos refugiar, habrá algún lugar donde podamos estar a salvo en caso de una guerra nuclear, en caso de una pandemia, habrá un remedio que nos pueda proteger, habrá un remedio que nos pueda devolver la salud en caso de que caigamos en una enfermedad, si viene a haber una crisis económica, habrá una manera de asegurar nuestros alimentos, habrá una protección del cielo, alguna forma en la que la providencia de Dios cuidará de nosotros, y mucha gente está preocupada por estas cosas. Si llega a haber una catástrofe cósmica, no sé, si llega a pasar muy cerca o rozar la tierra algún asteroide o algo así, y se sacuden los mares y las montañas, habrá un lugar donde podamos salvar nuestra vida. Y mucho de lo que circula tiene que ver con eso, pero el peligro es que olvidamos cosas que son más importantes, olvidamos nuestro bienestar eterno. Es verdad que hay peligros que amenazan nuestra integridad física, eso es real, yo no niego esas cosas. Pero más real toda la vida y más peligroso es que hay una amenaza seria a nuestro bienestar espiritual, a nuestra vida de gracia, a la salud de nuestra alma. Hay una amenaza seria también, hay peligros que amenazan nuestro destino eterno. Mientras estamos aquí en esta vida, corremos el riesgo de perder la vida eterna. Eso es real. Ahora, hay revelaciones privadas, auténticas, y hay otras que no son auténticas. Hay algunas que, de hecho, distraen. Pero también quiero decir esto, aún si tomamos la revelación pública, no las revelaciones privadas, sino las verdades reveladas por Dios, hay un cierto riesgo de concentrarnos en algunas verdades reveladas que son menos importantes que otras. Igual, usted, por ejemplo, si alguien abre la Biblia, la Biblia es un libro de muchos libros que tiene muchísimos pasajes, alguien podría concentrarse en pasajes que son menos importantes que otros que son más importantes y descuidar. No estoy diciendo que haya pasajes en la Biblia que son inútiles. No, de ninguna manera estoy diciendo eso. Pero hay gente que selecciona los textos de la Biblia que quiere leer y otros nunca lo lee. Por ejemplo, el progresismo católico, entre comillas. Hay pasajes de la Biblia que nunca va a leer, que nunca va a meditar o que va a negar o descartar. Todos los que hablan de pecado, de posible castigo de Dios, de la necesidad de la conversión para recibir el perdón de los pecados, esos pasajes no le gustan a las personas que digamos son de este sector progresista, aunque no me gusta mucho usar esos términos, pero me refiero a los que quisieran cambiar la doctrina. Entonces se concentran en pasajes de la Biblia que son importantes, por supuesto, pero hay otros que nunca los leen. Bueno, eso peligro también está cuando hablamos de las revelaciones privadas. Que pongamos atención a cuestiones secundarias de las revelaciones privadas y no atendamos cuestiones muy importantes. Entonces hoy he querido ponerle como título a este programa tres revelaciones privadas con mensaje urgente para estar a salvo ante lo que viene. pero bueno, al menos los que conocen mi canal, los que llevan tiempo siguiéndome saben que yo no soy sensacionalista. Al menos trato de verdad, trato de no serlo. Trato de ser moderado en estos temas. El título puede parecer sensacionalista, pero van a ver que no. Así es que si alguien está esperando escuchar la última profecía de un vidente X oculto que nos dice qué sigue mañana, pasado, mañana, las próximas semanas, dónde hay que ir a protegernos, cuándo empieza la guerra nuclear, cuándo es el aviso de Garabandal, cuándo es el milagro, cuándo vendrá el castigo, cuándo llega el anticristo. si alguien está esperando escuchar eso, no lo va a escuchar. Yo no voy a hablar aquí de esas cosas, voy a hablar de revelaciones privadas que tienen un mensaje más importante que estas cuestiones que acabo de mencionar. Porque tienen que ver con nuestro, con la gloria de Dios primero, y con nuestra salvación eterna. Así es que voy a mencionar tres revelaciones privadas, las tres tienen la aprobación de la iglesia, las tres, y nos dan un mensaje que es urgente, pero que a pesar de que es urgente, importantísimo, a esos mensajes ya no se les pone tanta atención, porque la gente se desvía a otros mensajes, desvía su atención a otros mensajes que vuelvo a repetir, tienen que ver más con nuestro bienestar temporal que con nuestro bienestar eterno, más con el bien físico que con el bien del alma. Vuelvo a aclarar para que no haya confusión, no está mal preocuparnos por el bienestar físico, pero está mal olvidar, descuidar el bien del alma o dar más atención al bienestar físico que al bienestar espiritual. Entonces, vamos a ver cuál es la primera revelación privada que quiero mencionar o recordar aquí. El sagrado corazón de Jesús y van a ver por qué el mensaje es urgente, van a ver por qué. El sagrado corazón de Jesús porque hay cosas de las que ya no se habla. Mañana, recuerden, mañana es primer viernes del mes de abril de 2024. Primer viernes de mes y les aseguro que en muchísimas comunidades parroquiales, en muchos ámbitos eclesiales no se habla de la importancia de la devoción al sagrado corazón de Jesús y de la importancia de comulgar el primer viernes de cada mes. Así es que es una revelación privada y es urgente. Miren, el sagrado corazón de Jesús se apareció a Santa Margarita María en 1673 hacia el final del año y durante 1674 y dio mensajes importantísimos de los que ya no se habla, de los que muchos que hablan de revelaciones privadas ya no se acuerdan. Esto dijo el sagrado corazón de Jesús, atención, mi divino corazón está tan apasionado de amor a los hombres, en particular hacia ti, le dice a Santa Margarita, que no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad, es menester que las derrame valiéndose de ti y se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo, los cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del abismo de la perdición. Vean, el sagrado corazón de Jesús se le aparece a Santa Margarita para decirle que no puede contener las llamas de su ardiente caridad para nosotros, ese fuego en la imagen del corazón de Jesús es el amor infinito que tiene él por cada uno de nosotros miserables pecadores y no nos damos cuenta de cuánto nos ama el Señor y dice el Señor yo no puedo contener las llamas de esta caridad es un amor tan apasionado a los hombres pero dice quiero que se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo los cuales contienen las gracias santificantes fíjense bien se está hablando de bienestar espiritual bienestar de nuestra alma porque una vez dijo Jesús de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo atención de qué sirve tener la cura para liberarte de una pandemia o de una enfermedad de pandemia si pierdes tu alma de qué te sirve tener un refugio material donde no te va a llegar una bomba atómica o una catástrofe de qué te sirve encontrar un lugar seguro en caso de revolución en tu país de revuelta si pierdes tu alma de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo el sagrado corazón de Jesús vino hace siglos pero ese mensaje es para nosotros vamos a escuchar como es para este tiempo también el del sagrado corazón de Jesús y dice voy a descubrir las gracias santificante y saludables necesarias para separarles del abismo de perdición vean que le importa al sagrado corazón de Jesús en primer lugar nuestro bien eterno para librarnos de la perdición a qué perdición se refiere a una bomba nuclear no a un virus misterioso a una enfermedad incurable no a qué mal se refiere el sagrado corazón de Jesús cuando habla de separarnos del abismo de perdición se refiere al infierno a la condenación eterna y eso es lo que nos debe de preocupar más todavía que los peligros que amenazan nuestra integridad física nos debe preocupar que hay peligros que amenazan nuestro bienestar eterno luego dice no voy a leer todos los mensajes del sagrado corazón de Jesús porque hay algo muy importante que quiero mencionar hoy en la segunda revelación le dice el divino corazón se me presentó en un trono de llamas más brillante que el sol y transparente como el cristal con la llaga adorable rodeado de una corona de espinas y significando las punzadas producidas por nuestros pecados y una cruz en la parte superior ahí está por eso puse esta imagen doble está por un lado la imagen del sagrado corazón de Jesús con el rostro de nuestro Señor pero está también la imagen del corazón aparte como de manera más cercana lo podemos ver dice con la llaga adorable es un corazón llagado fíjense bien tiene está traspasado el corazón de Jesús rodeado de una corona de espinas y significando las punzadas producidas por nuestros pecados vean que nos reveló nuestro Señor Jesucristo en las apariciones a Santa Margarita María nos reveló que nos ama con amor infinito pero que ese corazón no es correspondido nosotros le clavamos espinas a su corazón lo traspasamos con nuestros pecados y dice y una cruz en la parte superior ahí pueden ver cómo hay una cruz pequeña en la parte superior del sagrado corazón de Jesús en la imagen que está en la esquina de la pantalla ustedes pueden ver esa cruz la cual significa que desde los primeros instantes de su encarnación es decir desde que se formó el sagrado corazón quedó plantado en él la cruz quedando lleno desde el primer momento de todas las amarguras que habían de producir las humillaciones las humillaciones la pobreza el dolor y el menosprecio que su sagrada humanidad iba a sufrir durante todo el curso de su vida y de su pasión son los dolores internos del corazón de Jesús el Señor no sufrió únicamente en las horas de la pasión su corazón estuvo marcado por la cruz desde que se encarnó en el vientre de su madre desde que se formó el corazón de Jesús marcado por el dolor por la cruz y todo lo padeció por nosotros porque aquí en la tierra no recibió la gloria que merece gracias gracias a todos los que están participando en el chat solo les pido que tengan respeto unos a otros sean respetuosos en lo que comparten sean amables gracias por participar en el chat yo después del programa leeré todos los comentarios yo estoy solo hago los programas solo así es que es difícil para mí estar atendiendo los mensajes pero entiendo que algunos quieren participar y estar comentando unos con otros me parece muy bien solo les pido que sean respetuosos y bueno también a los que están conectados les agradezco mucho denle un like por favor al video si les está gustando este mensaje que no es mío es del Sagrado Corazón de Jesús pero si les gusta que se los recuerde denle un like al video por favor denle un like a la página si están en Facebook denle click a denle like al video en YouTube perdón y denle click al botón de suscribirme o suscribirse pero si ya apareces como suscrito no le des click porque te vas a desuscribir abajo de la pantalla hay un botón que dice suscribe suscríbete o suscribirme o suscribirse en YouTube dale click no cuesta la suscripción pero es para que le digas a YouTube que te gustan los contenidos de este canal y así esta plataforma los promueve más muchas gracias ahora voy adelante dice Santa Margarita me hizo ver que el ardiente deseo que tenía de ser amado por los hombres y apartarlos del camino de la perdición atención miren de que nos quiere apartar el sagrado corazón de Jesús del camino de la perdición nuevamente que le importa más al sagrado corazón de Jesús nuestro bienestar eterno y por lo tanto aquí en la tierra lo que le importa más es el bien de nuestra alma que nuestra alma esté con vida sobrenatural que no estemos en el estado de pecado dice apartarlos del camino de la perdición en el que los precipita Satanás en gran número le había hecho formar el designio de manifestar su corazón a los hombres con todos los tesoros de amor y de misericordia de gracias de santificación y de salvación que contiene a fin de que cuantos quieran rendirle y procurarle todo el amor el honor y la gloria que puedan queden enriquecidos abundantemente y profusamente con los divinos tesoros del corazón de Dios cuya fuente es al que se ha de honrar bajo la figura del corazón de carne cuya imagen quería ver expuesta y llevada por mí sobre el corazón para grabar en él su amor y llenarlo de los dones de que está repleto y para destruir en él todos los movimientos desordenados fíjense cuánto ganamos y tenemos amor y devoción al sagrado corazón de Jesús y para eso nos lo mostró él quiso que viéramos su corazón para que a través de esa imagen podamos intentar comprender la altura la anchura la profundidad del amor de Dios cuánto ha hecho Dios por nosotros y qué ingratos somos con él al no amarlo como se merece al no corresponderle al coronarlo de espinas con nuestros pecados y cuánto nos puede dar ese corazón si nos acercamos a él cuántas gracias y bendiciones está dispuesto a darnos cuánto perdón cuánta misericordia para librarnos de la perdición eterna dice que esparciría sus gracias y bendiciones por donde quiera que estuviera expuesta su santa imagen para tributarle honores y que tal bendición sería como un último esfuerzo de su amor deseoso de favorecer a los hombres de estos últimos siglos a ver estamos en 1674 en esta aparición pero dice el señor a los hombres de estos últimos siglos por lo tanto ese mensaje es para ti para mí del siglo 21 sí sí por eso es un mensaje urgente porque todos los mensajes del cielo son urgentes vuelvo a repetir que esparciría sus gracias y bendiciones por donde quiera que estuviera expuesta su santa imagen es que en muchos lugares ya no se nos habla de esto ya no se nos invita a tener en la casa la imagen del corazón de Jesús expuesta para venerarla para tributarle honores que tal bendición sería como un último esfuerzo de su amor deseoso de favorecer a los hombres en estos siglos últimos de la redención amorosa a fin de apartarlos del imperio de Satanás eso es lo más importante mientras estamos aquí en la tierra de algunas tribulaciones terrenas temporales nos va a librar el Señor no de todas pero lo que le interesa es que mientras estemos aquí en la tierra estemos fuera del reino de Satanás del imperio de Satanás que Satanás no reine en nuestros corazones sino que reine él Satanás al que pretende arruinar para ponernos en la dulce libertad del imperio de su amor que quiere restablecer en el corazón de todos los que se decidan abrazar esta devoción vean que mensaje tan urgente tan importante es el mensaje del evangelio si todo eso está en las escrituras en la tradición pero explicado en un modo que lo podemos entender mejor y profundizar mejor en el mismo mensaje de la escritura porque son las revelaciones privadas y estoy hablando de una revelación aprobadísima recomendadísima por tantos papas entonces yo quisiera invitarlos hermanos antes de andar buscando por allí lo que ha dicho el último vidente sobre lo que viene sobre lo que sigue sobre los posibles peligros que amenazan nuestra integridad física y posibles remedios y siempre con el peligro también de que estemos escuchando revelaciones que no son de origen sobrenatural que pueden ser simplemente ideas de una persona o incluso demoníacas pongamos atención primero a estos mensajes que son más importantes si hay un peligro que nos amenaza pero el mayor peligro que nos amenaza es perder la vida eterna es Satanás que quiere hacernos caer en el pecado vivir en el pecado que no nos arrepintamos para que seamos condenados el día de nuestra muerte y el sagrado corazón de Jesús viene como remedio como ayuda todo lo que implica esa devoción todo lo que he leído viene como ayuda para darnos vida eterna luego en otra aparición de 1684 en junio el señor le dirige las siguientes peticiones comulgarás tantas veces cuanto la obediencia quiera permitírtelo jueves a viernes haré que participes de aquella mortal tristeza que yo quise sentir en el huerto de los olivos tristeza que te reducirá a una especie de agonía más difícil que sufrir la muerte eso es para ella para la santa santa margarita maría por acompañarme en la humilde oración que hice entonces a mi padre en medio de todas mis congojas te levantaré de 11 a 12 de la noche para postrarte durante una hora conmigo el rostro en el suelo tanto para calmar la cólera divina pidiendo misericordia para los pecadores como para suavizar en cierto modo la amargura que sentí al ser abandonado por mis apóstoles obligarnos a desecharles en cara el no haber podido velar una hora conmigo ahora esta es para la santa pero obviamente que podemos tomarlo también como recomendación para nosotros o sea el señor estaba pidiendo calmar la cólera divina ya no se habla de la cólera divina ya a muchos predicadores les da miedo hablar de estos temas porque la gente se les va a ir tienen miedo que la gente se les vaya con esto o piensan que eso no es pastoral hablar de la cólera divina entonces ¿por qué el señor Jesús le pide a santa margarita maría póstrate los jueves en la noche con el rostro en tierra para aplacar la cólera divina ¿por qué? porque hay una cólera divina y un día se va a descargar sobre la humanidad sí pero el castigo puede aminorarse podría incluso evitarse pero puede por lo menos aminorarse si aplacamos la cólera divina con oración con conversión con ayuno con penitencia con obras de misericordia y para consolar el corazón de Jesús para ofrecerle reparación dice más adelante eso fue lo que más me dolió de todo cuanto sufrí mi pasión mientras que si me correspondiesen con algo de amor tendría por poco todo lo que hice por ellos y de poder ser aún habría querido hacer más más solo frialdades y desaires tienen para todo mi afán en procurarles el bien al menos dame tú el gusto de suplir su ingratitud de todo cuanto sea dado conforme a tus posibilidades el señor dice que en su pasión le dolió muchísimo el saber que se estaba ofreciendo como víctima que estaba padeciendo por algunos que ni siquiera les iba a importar que iban a ser ingratos porque él dice hubiera estado dispuesto a sufrir más si se hubiera podido pero lo que le dolió era saber que algunos iban a desperdiciar esa sangre que se derramó por ellos con su ingratitud y entonces le pide que comulgue todos los viernes ahora vuelvo a decir este no es un programa total sobre el sagrado corazón de Jesús es interesantísimo este tema pero quiero hablar de otras dos revelaciones sin embargo quiero concluir la parte del sagrado corazón de Jesús con las promesas no voy a leer todas voy a leer la última promesa ¿por qué? porque mañana es primer viernes de mes dice yo te prometo en una excesiva misericordia de mi corazón que su amor omnipotente concederá a todos aquellos que comulguen nueve primeros viernes de mes seguidos la gracia de la penitencia final no morirán en desgracia ni sin recibir sus sacramentos y mi corazón divino será su refugio en aquel último momento fíjense fíjense qué promesa mi corazón será su refugio ¿de qué está hablando? ¿de qué tipo de refugio está hablando? ¿está hablando de un refugio para salvar el cuerpo? no está hablando de un refugio para salvar el alma de un pobre pecador que está a punto de morir eso es lo que tenemos que desear más que ser librados de calamidades aquí en la tierra claro hay que pedir la ayuda de Dios y su misericordia también para que nos libre de los males físicos que nos amenazan pero ante todo debemos pedirle que nos libre de morir en el estado de pecado de morir sin los sacramentos de morir sin estar preparados para enfrentar su juicio mañana es primer viernes de mes hay que volver hay que recuperar esta devoción de comulgar los primeros viernes de mes es importantísimo no solo nueve meses seguidos todos los primeros viernes del mes ¿por qué? porque el amor nos lleva a hacer las cosas no solo por el beneficio que se nos da por la promesa sino por amor al sagrado corazón de Jesús todos los viernes primeros primeros viernes del mes tenemos la oportunidad de ofrecer reparación al corazón de Jesús comulgando obviamente en estado de gracia no estoy diciendo vayan y comulguen no importa el estado de su alma no 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 para eso hay que confesarnos disponernos para poder recibir al Señor en estado de gracia y no cometer sacrilegio no ir a cometer otro pecado peor de los que ya hemos cometido mañana primer viernes de mes ve a ofrecer reparación y consuelo a pedir misericordia al sagrado corazón de Jesús comulgando con devoción si no has hecho los nueve primeros viernes de mes consecutivos hazlo la promesa vale la pena vuelvo a leer yo prometo en la excesiva misericordia de mi corazón que su amor omnipotente considera todos aquellos que comulguen nueve primeros viernes de mes seguidos la gracia de la penitencia final no morirán en desgracia mía ni sin recibir sus sacramentos y mi corazón divino será su refugio en aquel último momento bueno ya está hay mucho más sobre el sagrado corazón pero quería recordar esto porque mañana es primer viernes de mes y si ya hiciste los nueve primeros viernes de mes no te confíes porque esto no es mágico de Dios nadie se burla dice la escritura de Dios nadie se burla no podemos decir ah como ya hice los nueve primeros viernes de mes el señor va a cumplir su promesa y me voy a morir en gracia por lo tanto voy a darle vuelo a lilacha como decimos aquí en México voy a darle rienda suelta a mis pasiones desordenadas me puedo descuidar porque sería el pecado de presunción presunción y es un pecado grave que te puede privar de la vida eterna de Dios nadie se burla pero si ya hiciste los nueve primeros viernes de mes yo te invito a que te propongas siempre que puedas todos los primeros viernes de mes si es posible continuar con esta práctica por amor al sagrado corazón de Jesús en agradecimiento por todos los bienes que te ha dado y también para seguir pidiéndole misericordia para ti para todos los pecadores que aplaque la cólera divina para seguir pidiendo las bendiciones los bienes materiales y espirituales en primer lugar que necesitamos mientras vamos por este camino terreno mientras estamos combatiendo por nuestra vida eterna en esta vida temporal bien vamos a la siguiente siguiente revelación privada el título es tres revelaciones privadas con mensaje urgente ya hablé de una sagrado corazón de Jesús segundo el inmaculado corazón de María y me refiero aquí concretamente a las apariciones de Fátima ahora no voy a ahondar en todo lo que significa el mensaje y los hechos en Fátima tengo dos listas de reproducción en el canal dos playlists en YouTube vayan a ver la página de YouTube del canal de YouTube hay una pestaña que dice playlists o listas de reproducción vayan a esa pestaña y hay dos que se refieren a los mensajes de Fátima cada lista de reproducción tiene una serie de videos ahí explico a detalle los hechos y los mensajes de las apariciones de Fátima se lo recomiendo como meditación para los próximos días se lo recomiendo sobre todo antes del 13 de mayo antes de la fiesta de Nuestra Señora de Fátima le recomiendo ver esos videos pero ahora mismo solo voy a concentrarme en un punto de estas apariciones que es la comunión reparadora de los primeros sábados del mes el día 13 de julio de 1917 en esa aparición que es la más importante con respecto al mensaje que se dio en Fátima la Virgen María mostró el infierno a los niños a los santos Francisco y Jacinta Marto y a la hermana Lucía que no ha sido canonizada obviamente murió en un orden de santidad el olor de santidad y la Virgen le dijo que se le iba a llevar al cielo así es que yo supongo que la Virgen ha cumplido su promesa pero bueno la Iglesia no ha canonizado a la hermana Lucía sin embargo en esa aparición les mostró el infierno les habló del peligro que significa el pecado de las consecuencias eternas que tiene el pecado y luego les habló de calamidades que van a pasar aquí en la tierra habló de que Dios va a castigar la humanidad eso lo dijo la Virgen si a alguien no le gusta la palabra castigo le puede reclamar a la Virgen María por usar esa palabra pero eso lo dijo la Virgen Dios va a castigar la humanidad pero dijo la Virgen el remedio tanto para evitar las consecuencias eternas del pecado el castigo eterno que es el infierno como para evitar o aminorar al menos los males temporales que nos esperan es su corazón inmaculado la devoción a su corazón inmaculado ella dice Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón y aquel 13 de julio de 1917 dijo que volvería después a pedir la comunión reparadora de los primeros sábados mucha atención porque este sábado que viene pasado mañana es primer sábado del mes de abril de 2024 ahora la Virgen cumplió su promesa en 1925 Lucía se fue con las hermanas Doroteas estaba ella como religiosa y estaba en Pontevedra y bueno dice el día 10 de diciembre de 1925 se le apareció la Santísima Virgen y al lado suspenso en una nube luminosa un niño la Santísima Virgen poniéndose una mano en el hombro poniéndole una mano en el hombro le mostró al mismo tiempo un corazón que tenía en la otra mano cercado de espinas al mismo tiempo le dijo el niño ten compasión del corazón de tu Santísima Madre que está cubierto de espinas que los hombres ingratos continuamente le clavan sin haber quien haga un acto de reparación para arrancárselos esta es como diré la cara el rostro mariano la dimensión mariana de la devoción al sagrado corazón de Jesús ¿qué dijo el sagrado corazón de Jesús? dijo que era un corazón que amaba pero que recibía a cambio ingratitudes que sufría por los pecados de los hombres que los hombres no le correspondían ¿qué dice la Virgen María al mostrar su corazón? ¿o qué dijo el niño? ten compasión de tu Santísima Madre este de este corazón que está cubierto de espinas que los hombres ingratos continuamente le clavan sin haber un acto de reparación enseguida dijo la Santísima Virgen mira hija mía mi corazón cercado de espinas que los hombres ingratos me clavan continuamente con blasfemias e ingratitudes tú al menos procura consolarme y di que todos aquellos que durante cinco meses atención durante cinco meses en el primer sábado se confiesen reciban la santa comunión recen la tercera parte del rosario o sea cinco misterios del rosario y me hagan quince minutos de compañía meditando los quince misterios del rosario con el fin de desagraviarme yo prometo asistirles en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación de sus almas esta es la gran promesa del inmaculado corazón de María de la que muy pocos católicos saben de la que muy pocos predicadores católicos hablan por eso digo está bien estar atentos a supuestos mensajes de posibles videntes siempre con precaución siempre con cuidado pero no dejemos de escuchar revelaciones privadas que han sido aprobadas por la iglesia que traen un mensaje mucho más importante que tienen que ver con nuestra salvación eterna más que con nuestra salvación física que pidió la virgen para los primeros sábados pidió consuelo a su corazón inmaculado ahí va otra vez confesión la confesión puede ser antes pero para comulgar tienes que estar en estado de gracia el primer sábado de mes así es que si no se han confesado últimamente pues hay que ir a confesarse pero al confesarnos tenemos que ir con la intención de reparar de ofrecer reparación al inmaculado corazón de maría ofrecemos la confesión con esa intención luego el sábado el día sábado hay que comulgar la virgen no dijo que misa porque mucha gente dice tiene que ser la misa del sábado entonces si vas el sábado en la tarde a misa para comulgar ya no cuenta porque ya no es la misa el sábado la misa el domingo a ver la virgen no se metió en esos detalles la virgen dijo que comulgáramos el sábado así es que cualquier misa aún si es un funeral una boda la misa del sábado o la misa anticipada del domingo pero es en el día sábado puedes comulgar el sábado comulgas luego que más el sábado rezas la tercera parte del rosario o sea cinco misterios pueden ser los misterios gozosos que son los que tocan el sábado y luego dedicas 15 minutos extra aparte del rosario 15 minutos para hacer compañía al corazón inmaculado de la virgen meditando en los 15 misterios del rosario alguien por ahí dice es que ya son 20 misterios bueno a ver la virgen dijo 15 yo me mantengo en lo que dijo la virgen la virgen dijo 15 misterios son los 15 misterios digamos tradicionales gozosos dolorosos gloriosos no tienes que meditar en todos los misterios puedes meditar en algunos yo el sábado si dios si dios quiere como estoy tratando de hacer cada mes ofreceré un programa para rezar los que quieran unirse el rosario en honor del inmaculado corazón de maría rezamos el rosario y haremos la meditación de 15 minutos en eso yo les ayudo yo dedico un minuto a meditar cada uno de los 15 misterios del rosario entonces para los que gusten voy a poner el aviso todavía no no he puesto la hora probablemente va a ser a las 12 de mediodía de la ciudad de México para que sea una hora en que nuestros hermanos de Europa también se puedan unir bueno eso es lo que hay que hacer ahora todas esas acciones la confesión la comunión el rosario y los 15 minutos de meditación tienen que hacerse con la intención de ofrecerle reparación al corazón inmaculado de maría que promete la virgen que promete al que haga esto durante 5 meses consecutivos que promete atención yo prometo asistirles a la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación de sus almas y si la virgen dice todas las gracias necesarias es todo o sea a la virgen no se le va a olvidar ninguna gracia no te va a salir con que ay se me quedó en el cielo esta gracia que necesitabas tú aquí en la tierra antes de morir no piensa lo que significa tener a la virgen maría contigo en la hora de tu muerte prácticamente es la salvación eterna asegurada aún si tenemos que pasar por algo de purgatorio por la justicia de dios prácticamente es una garantía de que no te vas al infierno tener a la virgen maría en la hora de la muerte hizo y acuérdate que ella ella a diferencia de quienes estés con estén contigo cuando te estés muriendo ella sí podrá ir contigo acompañarte después de la muerte ella sí que podrá ir a presentar tu alma ante su hijo que vas a ver como juez para interceder por ti ahora piensa si la virgen hubiera dicho le voy a dar esta gracia al que todos los meses todos los primeros sábados de mes de su vida haga esto valdría la pena solo está pidiendo cinco cinco primeros sábados de mes consecutivos ahí está el refugio del corazón inmaculado de maría antes de buscar un refugio físico para salvar tu cuerpo acude al refugio del corazón inmaculado de maría para salvar tu alma es lo más importante antes de estar pensando si ya viene la guerra nuclear si o si va a venir o no va a venir la guerra nuclear si viene otra pandemia o no si va a haber una hambruna si va a haber revolución si viene el castigo el aviso milagro lo que sea antes de pensar en todo eso preocúpate por refugiarte en el corazón inmaculado de maría y confiarle a ella el estado de tu alma preocúpate por vivir en estado de gracia por confesarte por comulgar por llevar una vida coherente por hacer penitencia aplacar la ira de dios con tus oraciones con tu penitencia con tus buenas obras ya lo demás te lo va a dar dios por añadidura esa es la promesa busca primero el reino de dios y su justicia y todo lo demás se te dará por añadidura si dios te quiere librar de males físicos que vendrán lo puede hacer y lo va a hacer si dios quiere que padezcamos algo para purificarnos de nuestros pecados si dios quiere que nos enfermemos de alguna enfermedad que que nos toque sufrir algo por causa de una guerra si dios quiere que terminemos nuestra vida de tal o cual forma bendito sea dios que así sea pero lo que hay que suplicarle y pedirle es que en el momento de nuestra muerte nos dé su misericordia nos perdone los pecados nos permita morir bien dispuestos con la confianza de que saldremos bien en el juicio entonces eso es lo que pidió la virgen así es que por favor difundamos este mensaje no se habla casi en muchos ambientes eclesiásticos en muchas parroquias casi no se oye hablar de que ya viene el primer sábado de mes de que hay que confesarse de que hay que comulgar de que hay que rezar el rosario de esta promesa de la virgen maría no se habla por eso digo es un mensaje urgente la virgen dijo que su corazón inmaculado triunfará no ha llegado ese triunfo es evidente que no ha llegado el triunfo del corazón inmaculado de maría por lo tanto estamos estamos en los tiempos de fátima hasta que llegue el triunfo del corazón inmaculado de maría por lo tanto este mensaje es válido para nosotros y es urgente y es más urgente ahora hoy jueves porque mañana viernes es primer viernes de mes y porque el sábado es primer sábado de mes y si ya hiciste tus primeros cinco sábados del mes yo te invito a que lo sigas haciendo cada sábado cada primer sábado de mes por amor al inmaculado corazón de maría para ofrecerle reparación y consuelo ahora vamos a la tercera revelación privada con mensaje urgente que él es de la que les quiero hablar el día de hoy que es aquí está la divina misericordia este domingo es el domingo de la divina misericordia así es que miren qué bendición tenemos tres días seguidos de bendición primer viernes de mes para reparar por los dolores que le causamos al corazón de Jesús y para recibir abundantes bendiciones primer sábado de mes para reparar por los dolores que le hemos causado al corazón inmaculado de maría con nuestros pecados y para recibir abundantes bendiciones del corazón maternal de maría santísima y domingo de la divina misericordia no voy no tengo el tiempo de explicar todo el tema la divina misericordia yo sé que algunos no les gusta esta fiesta yo les puedo decir yo he estudiado este tema les puedo decir yo he estudiado el tema de la divina misericordia he leído el diario de santa paustina he leído las objeciones que algunos presentan contra esta devoción y hay una explicación no modernista yo creo que los que me conocen saben que no soy un sacerdote modernista pero yo les puedo decir hay una explicación no modernista para todas las objeciones contra esta devoción este tema el tema de ahorita no es hacer una apología de la devoción a la divina misericordia sino presentarles de manera sintética la bendición que tenemos este próximo domingo fíjense bien el señor jesús se le apareció y le mostró esa imagen a santa faustina no voy a contar toda la historia por razón de tiempo porque estoy hablando de tres revelaciones entonces hay un punto específico al que quiero llegar pero el señor jesús quiso manifestarle el mensaje de su misericordia a santa maría faustina kowalska una monja de clausura que vivió en los primeros en la primera mitad del siglo pasado y pues quiso recordarle al mundo un mensaje que es central en el evangelio el mensaje de la divina misericordia y les puedo asegurar porque he leído todo el diario he estudiado bien esta devoción he sido devoto de la divina misericordia por años y he experimentado en mi persona los beneficios de esta devoción que para nada suple a la devoción del sagrado corazón de jesús porque algunos dicen eso a mí me parece realmente ridículo pensar que a esta devoción la pusieron para suplir y que se olvidara el sagrado corazón de jesús por favor es como si yo dijera la devoción de lourdes la pusieron para que se olvidara la gente de guadalupe por favor eso es ridículo o sacaron la virgen de fátima para que ya nadie se acordara se acordara de la tilma de guadalupe por favor es la misma virgen y las apariciones de guadalupe nos reflejan un aspecto del misterio de la santísima virgen maría y las apariciones de lourdes otro aspecto distinto o algunos aspectos que son los mismos para recordarlos y las apariciones de fátima nos recuerdan otros aspectos de la santísima virgen maría entonces la imagen y mensaje del sagrado corazón de jesús nos dicen algo pero yo veo mucha relación una estrecha relación un mensaje muy cercano en las revelaciones de la divina misericordia y bueno uno que es de los mensajes a santa paustina de parte de jesucristo fue el día de la misericordia se le reveló la imagen ahí está la imagen explico rápidamente tiene la mano levantada la mano derecha como la levantamos los cerrotes para bendecir o sea nos recuerda que jesucristo ha venido a bendecir al mundo a salvar al pecador no a condenarlo sino a salvarlo por eso viene como bendición y todo pecador que voltee a mirar a jesucristo con la intención de salir de su pecado y de pedirle perdón con por la vía las vías los medios que nos ha dejado el señor para recibir su gracia su misericordia en la iglesia va a recibir bendición de cristo dios no nos está esperando a los pecadores para darnos una patada cuando nos acerquemos a él por eso la mano levantada de jesucristo está diciendo vengo aquí para bendecirte no vine a condenarte vine a salvarte acércate a mí es la imagen de cristo resucitado trae las marcas no se puede ver en esta imagen por la calidad de imagen no se puede ver a detalle pero la imagen de la divina misericordia trae las marcas las llagas en las manos en los pies de la crucifixión porque es un cristo resucitado la fiesta de la divina misericordia se celebra el día de la octava de pascua estamos celebrando hoy estamos en pascua celebrando la resurrección del señor y este es un cristo resucitado el señor está tocando con su mano izquierda su corazón su pecho del que brotan dos rayos luminosos uno rojo y uno blanco que nos recuerdan la sangre y el agua que brotaron de su corazón la sangre significa la vida de las almas porque solo por la sangre de jesucristo podemos tener vida eterna el blanco significa el agua que nos purifica de nuestros pecados significa la purificación de nuestra sal almas ahora les decía yo he leído el diario he leído todo el mensaje y no hay aquí misericorditis hay misericordia no misericorditis o sea esta no es la farsa misericordia los que conocemos bien el mensaje de dado a santa paustina sabemos que aquí no trata de decirle al pecador vengan todos como sean todos como son y así quédense y se van a ir al cielo no claro que es una invitación a todo pecador en el estado en que se encuentre a que se acerque a jesucristo para pedir perdón de sus pecados para recibir la purificación para recibir la vida sobrenatural para tener una nueva vida es un llamado a la conversión no es la misericorditis vuelvo a repetir no es decir al pecador aquí todos son bienvenidos pero no importa Dios te ama así como estás no necesitas hacer nada más Dios te ama tú sigues siendo como eres y cuando te mueras te vas a ir al cielo no ese no es el mensaje que hay en el diario bueno ahora una de las de los elementos principales de esta devoción que está aprobada por la iglesia está aprobada por la iglesia es el día de la misericordia el día de la misericordia si miren me están poniendo en el chat algunas objeciones a la divina misericordia vuelvo a decir este no es un programa en el que voy a hacer una apología yo lo que les puedo decir es yo he estudiado las objeciones que hay y hay una respuesta no modernista a esas objeciones y recuerden que muchas apariciones estuvieron perseguidas también auténticas que ahora son reconocidas estuvieron en su momento perseguidas rechazadas este y algunas sigue siendo rechazadas pero el hecho es que ahora mismo la iglesia y le guste o no a quien quiera la iglesia este domingo nos permite ganar indulgencia plenaria y yo digo no nos quedemos sin esta bendición solo porque tenemos algunas dudas al respecto no nos quedemos sin esta bendición bueno si alguien se quiere perder la indulgencia plenaria pues allá allá yo si la necesito y yo creo que muchos la necesitamos pero bueno que se dijo sobre esta fiesta de la divina misericordia dice durante en transcurso de las revelaciones de Jesús a la hermana Faustina sobre la divina misericordia él le pidió en diversas ocasiones que se dedicara una fiesta a la divina misericordia y que esta fiesta fuera a celebrar el domingo después de la Pascua el primer domingo después de la Pascua así se llamaba en el calendario litúrgico tradicional se sigue llamando así en el calendario litúrgico actual se llama segundo domingo de Pascua los textos litúrgicos de ese día el segundo domingo de Pascua son concernientes a la institución del sacramento de la penitencia el tribunal de la divina misericordia de manera que van perfectamente con las peticiones de nuestro Señor esta fiesta ya ha sido otorgada a la nación de Polonia al igual que es celebrada en la ciudad del Vaticano bueno esto que estoy leyendo desde la página de WTN dice así ya cosas del diario respecto a este día de la divina misericordia quien se acerque ese día a la fuente de la vida recibirá el perdón total de sus culpas y de sus penas y calma calma a los que están diciendo ay como como nada más así solo porque vaya a la iglesia va a recibir el perdón de sus culpas y sus penas espera esta fiesta ha salido de las entrañas de mi misericordia está confirmada en el abismo de mis gracias una vez oí estas palabras hija mía habla al mundo entero de la inconcebible misericordia mía deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas y especialmente para los pobres pecadores como yo eso es para mí yo espero que tú también lo tomes como un mensaje para ti para los pobres pecadores ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia derramo todo un mar de gracias sobre las almas que se acercan al manantial de mi misericordia ahora atención para que vean que no es misericordia el alma que se confiese y reciba la santa comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas esto es lo que llamamos una indulgencia plenaria pero el alma que se confiese o sea aquí no hay contradicción entre lo que la iglesia enseña y esta revelación privada porque el pecador para recibir misericordia no nada más tiene que hacerse presente en el templo y ya sino que tiene que confesarse como la iglesia católica entiende la confesión con los cinco pasos que hay que hacer examen de conciencia dolor de los pecados propósito de enmienda confesión de los pecados y cumplir la penitencia en ese día están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias ahora yo les pregunto el demonio puede estar detrás de esta aparición que llama a ir a confesarse le interesa de verdad al demonio tener los confesionarios llenos un día del año por favor esto no puede venir del demonio no puede venir del demonio nada de lo que estoy leyendo es contrario al evangelio nada dice en ese día están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias que ningún alma tema acercarse a mí aunque sus pecados sean como escarlata bueno eso dice el señor eso dice la palabra de Dios aunque tus pecados sean rojos como la sangre yo los cambiaré en blancos como la nieve eso está en la Biblia está en el diario de Faustina pero primero estuvo en la Biblia esto no puede ser el demonio hablando el demonio inspirando esta revelación no creo de verdad y luego mi misericordia es tan grande que en toda la eternidad no la penetrará ningún intelecto humano ni angélico o sea nunca alcanzaremos a entender el misterio y la misericordia de Dios podemos penetrarlo más pero no entenderlo absolutamente todo lo que existe ha salido de las entrañas de mi misericordia cada alma respecto a mí por toda la eternidad meditará mi amor y mi misericordia la fiesta de la misericordia ha salido de mis entrañas deseo que se celebre solamente solemnemente el primer domingo después de Pascua la humanidad no conocerá paz hasta que se dirija la fuente de mi misericordia si el primer domingo después de la Pascua es la fiesta de la misericordia pero también debe estar presente la acción y pido se rinda culto a mi misericordia con la solemne celebración de esta fiesta y con el culto a la imagen que ha sido pintada ahí tengo en pantalla una de las imágenes de la divina misericordia deseo conceder el perdón total a las almas que se acerquen a la confesión y reciban la santa comunión el día de la fiesta de mi misericordia esto que estoy leyendo son pasajes del diario así es que no hay misericorditis no es un aquí todos son bienvenidos como sea sigan viviendo como están viviendo y Dios los va a perdonar a todos Dios los ama mucho no les exige nada no esta no es la misericordia hay que confesarse con todos los pasos que requiere una buena confesión luego voy a leer otros extractos fíjense bien del diario dice prepararás al mundo para mi última venida habla al mundo de mi misericordia es una señal de los últimos tiempos después de ella vendrá el día de la justicia para que vean que no hay misericorditis el diario habla de la justicia de Dios el diario habla de la justicia de Dios yo vuelvo a decir porque muchos están poniendo objeciones en el chat miren yo le creo a la iglesia la iglesia ha probado esta devoción si alguien no quiere creer y no quiere quiere perderse de la indulgencia bueno allá ellos yo quiero aprovechar el día de la misericordia para que Dios tenga misericordia de mí que soy un pecador y quiero pedirle la indulgencia plenaria por medio de la iglesia y yo invito al que quiera hacerlo si a alguien no le gusta bueno ok yo le recomiendo esto lean por ustedes mismos lean el diario es que hay tantas cosas que se dicen en contra sí sí pero son prejuicios sembrados como también hubo en su momento cosas que se dijeron en contra de las apariciones de Fátima de los niños de Fátima en contra de Santa Bernardita también como se siguen diciendo cosas en contra de Garabandal Garabandal todavía no tiene la población eclesiástica y probablemente no la va a tener pronto pero les puedo decir hay una respuesta no modernista a todas las objeciones que se presentan contra esta devoción ahora no es obligatorio las revelaciones privadas no son obligatorias por eso digo bueno si alguien no quiere creer en esto no se va a condenar por ello pero yo estoy diciendo esto para que el que quiera aprovechar el día de la misericordia lo aproveche ahora sigo leyendo miren habla el mundo de mi misericordia es una señal de los últimos tiempos después de ella vendrá el día de la justicia todavía queda tiempo que recurran pues a la fuente de mi misericordia habla las almas de esta gran misericordia mía porque está cercano el día terrible el día de mi justicia ya ven aquí no hay misericorditis es cuidado o sea aquí no es decirle al pecador no te preocupes todo va a estar bien no te preocupes Dios te ama como eres sigue viviendo la vida que llevas Dios de todos modos te quiere Dios te va a comprender no está diciendo al pecador cuidado si no aprovechas la misericordia viene el día de la justicia estoy prolongándoles el tiempo de la misericordia pero hay de ellos si no reconocen este tiempo de mi visita ven no hay misericorditis preguntan que se puede uno confesar antes si la confesión no tiene que hacerse el mero día de la misericordia de hecho es muy difícil es muy difícil comprendan somos pocos sacerdotes es difícil porque mucha gente se queja dice los padres no quieren confesar bueno habrá algunos que no quieran confesar yo creo que la mayoría si queremos pero entiendan que el domingo es muy difícil sobre todo por la carencia de sacerdotes ir a la misa y en la misa que vas tener quien te confiese eso es un lujo en muchos lugares no se puede tener entonces si pueden confesarse antes para ganar la indulgencia de hecho es mejor acuérdense ya les hablé del primer viernes de mes para el cual necesitamos confesión primer sábado de mes entonces confiésate mañana viernes hoy jueves si puedes ve a confesarte mañana viernes y ya estás confesado para el primer viernes de mes primer sábado de mes y domingo la misericordia dice hay de los hombres y no reconocen el tiempo de mi visita ahora oigan esto antes del día de la justicia enviaré el día de la misericordia antes del día de la justicia les mando el día de la misericordia quien no quiere pasar por la puerta de mi misericordia tiene que pasar por la puerta de mi justicia aquí no hay misericorditis o sea el señor está diciéndote pecador y me dice a mí también arrepiéntete ahora que te quiero perdonar ahora que tienes tiempo que te doy tiempo para arrepentirte de tus pecados para pedirme perdón para tener la confianza de pedirme perdón ahora que tienes a la mano el sacramento de la penitencia arrepiéntete enmienda tu vida si no lo haces te enfrentarás a mi justicia no hay misericorditis entonces bueno hasta ahí es lo que voy a leer del diario les digo no es un programa que quiera hablar de el mensaje completo de estas tres revelaciones sagrado corazón de Jesús inmaculado corazón de María en Fátima y divina misericordia solo estoy hablando de puntos muy específicos de estos mensajes que los considero urgentes para nosotros y urgentes porque viene primer viernes primer sábado y domingo de la misericordia ahora aún si alguien no quiere creer en la revelación privada Santa Faustina algunos han dicho que estaba endemoniada yo sinceramente creo que es una exageración de verdad pero bueno ahí va el Papa Juan Pablo segundo aprobó un decreto por el que se concede indulgencia por actos de culto realizados en honor de la divina misericordia esto se publicó en Roma en la sede de la penitenciaría apostólica el 29 de junio de 2002 en la solemnidad de San Pedro y San Pablo apóstoles permítame es que estoy encontrando el párrafo aquí está oigan se concede la indulgencia plenaria esto está vigente se concede la indulgencia plenaria con las condiciones habituales ¿cuáles son las confesiones habituales? confesión sacramental que no tiene que ser el mismo día puede ser antes puede ser antes por eso ve a confesarte ya hoy jueves si todavía tienes tiempo mañana viernes y sirve que vas a comulgar por el primer viernes de mes y luego comulgas el primer sábado de mes como ya lo expliqué a los que están llegando tarde al video véanlo todo al terminar regresense desde el principio porque el mensaje es muy importante y bueno confesión sacramental comunión eucarística o sea hay que recibir la comunión esa si se tiene que recibir el domingo de la misericordia este domingo la confesión puede ser antes la comunión si tiene que ser ese día y oración por las intenciones del sumo pontífice oramos por las intenciones del papa ya he explicado en otros programas que cuando uno pide por las intenciones del papa no está pidiendo por cualquier ocurrencia que pueda tener el humano que está en turno con el cargo de vicario de cristo o sea todos los papas pueden tener intenciones que son meramente humanas que no tienen que ver con la voluntad de dios solo como nos pasa a cualquier ser humano cuando pedimos por las intenciones del santo padre nos referimos a las intenciones que tiene todo romano pontífice que ya las he mencionado otros programas pero bueno tiene que ver con la el aumento de la fe el triunfo de la iglesia la comunión entre los príncipes cristianos etcétera bueno entonces vuelvo a repetir se concede la indulgencia plenaria con las condiciones habituales confesión sacramental comunión eucarística y oración por las intenciones del sumo pontífice al fiel que en el segundo domingo de pascua llamado de la misericordia divina en cualquier iglesia u oratorio esto es lo que hay que hacer además de las condiciones habituales en cualquier iglesia u oratorio con espíritu totalmente alejado del afecto a todo pecado o sea hay que ir con espíritu de detestar todo pecado incluso venial participe en actos de piedad realizados en honor de la misericordia divina o sea en cualquier iglesia u oratorio participe con espíritu totalmente alejado del afecto a todo pecado perdón perdóname me confundí renglón participe en actos de piedad realizados en honor de la misericordia divina o al menos rece en presencia del santísimo sacramento de la eucaristía públicamente expuesto o conservado en el sagrario el padre nuestro y el credo añadiendo una invocación piadosa al señor jesús misericordioso por ejemplo jesús misericordioso confío en ti como en la imagen dice jesús en ti confío bueno esto que acabo de leer es la indulgencia que concedió juan pablo segundo y que sigue vigente si alguien dice juan pablo segundo es un papa falso este y bueno ya es el cede vacantismo ya de plano no estamos en la misma iglesia verdad este ya si alguien llega al extremo decir no pues juan pablo segundo era un papa modernista y eso que dice no vale ah bueno si te quieres perder la indulgencia plenaria piérdetela yo no me la pierdo yo no me la pierdo para mí es una bendición que el papa juan pablo segundo haya aprobado esta devoción y nos haya dado esta indulgencia plenaria para el día de la divina misericordia así es que aprovechen esas son las tres revelaciones privadas con mensaje urgente que vuelvo a repetir si no han visto todo el programa regresense al principio porque cada uno de estos mensajes son urgentes y muy importantes antes de continuar quiero pedirles como siempre por favor suscríbanse al canal en youtube si estás en youtube dale click al botón que dice suscribirte por favor hazme ese favor si de veras valoras mi trabajo dale un click al botón que dice suscribirte yo no gano dinero con eso te lo aseguro lo puedes verificar yo no gano dinero con eso no te cuesta suscribirte pero con eso tú lees a youtube que te gusta el contenido de este canal si ya apareces como suscrito en youtube debajo de la pantalla donde estás viendo este video no le des click porque te vas a desuscribir luego dale like al video si estás en facebook dale like al video dale like a la página sigue la página de facebook por favor comparte para que llegue a más personas si quieres oír los programas en formato de audio de conservando la fe ahí están en pantalla las plataformas donde puedes encontrar conservando la fe y nuestros programas en formato de audio luego ahí están las redes sociales a través de las cuales pueden seguir ustedes también conservando la fe está el canal de telegram que le recomiendo que se unan está la página de facebook y está también el número de whatsapp el único número oficial de conservando la fe para qué sirve mandar mensaje a whatsapp atención sirve para que te des de alta y recibas notificaciones de nuevos videos y algunas otras comunicaciones que no son muchas que yo mando de pronto no es un medio para encontrar entrar en contacto directo conmigo yo sé que mucha gente quisiera eso es un servicio que no no puedo ofrecer porque hay demasiadas peticiones pero es para seguir las comunicaciones del canal que obviamente yo mando el está también la posibilidad de integrarse a la red de familias que es para papás que están educando hijos pequeños o adolescentes con a través de esa red que no es un movimiento oficial ni grupo oficial es una red informal de amigos a través de la cual compartimos contenidos que les pueden servir para mantener la fe en su familia para educar sus hijos en la fe católica para mantener su matrimonio para papás que están educando hijos pequeños o adolescentes cuando ustedes mandan mensaje a ese número no les contesto yo directamente les contestan dos o tres personas que me apoyan con este servicio les van a pedir algunos datos mínimos porque no queremos una red de gente anónima que no sabemos ni siquiera quién está en la red y una vez que nos responden con esos datos les enviamos el link para que se unan a nuestros grupos entonces les agradezco a los que quieran ser parte de esta red bueno pues ahí están nuevamente tres revelaciones sagrado corazón de Jesús inmaculado corazón de María y divina misericordia mensaje urgente para todos nosotros espero que hayan disfrutado este programa gracias a los que han participado en el chat que Dios los bendiga permítanme rezar con ustedes un ave María y darle la bendición Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dominus boviscum et cum spiritu tuo benedictio dei omnipotentis patris et filet spiritu sancti descendat supervos et maniat semper amén gracias a todos los que se conectaron hubo más de mil cuatrocientos conectados gracias de verdad gracias a los que lo verán en diferido gracias por sus mensajes de apoyo por por ser todos respetuosos gracias de verdad conserven su fe recuerden el sábado doce de mediodía programa en directo para rezar el rosario de primer sábado de mes y la meditación del de quince minutos en los misterios del rosario conserven su fe hasta la próxima y que viva cristo rey